Muy buenas a todos chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo donde decidiremos quién va a la cárcel y quién no Básicamente un simulador de guarda de prisión, pero rollo juego de móvil bastante funny, gracioso en inglés, para los que no sepan Pues bueno chavales, hoy vamos a ser guarda de prisión, así que deja tu pedazo de like si no queréis ir a la cárcel No creo que nadie quiera ir a la cárcel, así que todo el mundo que esté viendo este vídeo se suscribe y le da like, ¿vale? Así que bueno, vamos pa' adentro Vale, ok, elige a tu hombre de prisión o mujer de prisión, esta vez me voy a elegir a la mujer chicos, no sé, le veo cara de Samantha Así que vamos a seleccionar a Samantha y bueno, el juego se llama Prison Life, vamos a ver Pues vale, vamos allá, tenemos aquí a Samantha con varias delincuentes, vamos a ver, vale, elige la talla correcta Eh, pues no sé chiquis, será la S, eh, a ver, vale, la talla M, madre mía tú, y la talla 10 de zapato Ok, pues bueno, cada preso tendrá su ropa, vale, esta es aquí, ¿S? Yo creo que a esta chica no le cambia la S, esta chica era grande, coño Vale, pues bueno, da igual, la S, ahí, apretadita, ahí está Vale, a ver, eh, esto va con diferentes niveles, día 2 completado, eh, ok, es el día 1 en verdad, pero bueno Vamos a ver, o sea, tenemos que hacer un montón de misiones distintas, ¿vale? A ver, eh, ahora tenemos que, que hacerle la fotito A ver, vale, no, inclina esto un poquito, a ver, no, 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 ahí, perfecto Ahora un poquito para, ahí, perfecto, y esta, a ver, ahí en el medio, perfecto Uy, qué chulo esto, qué chulo esto, me parece súper original esto Vale, eh, a ver, vale, para la izquierda, bien, para la derecha ahora, bien, y para el frente, por favor, ahí está Ok, vamos a ver, ahora, las fotos, el ID de prisionero, pues nada, ponemos aquí las fotitos Tiene que ser la de, la de, que salga de, de enfrente, si no, no tiene sentido Vamos a ver, tenemos esto, o sea, esto todo lo tenemos que hacer con todos los presos Supongo que será, eh, más difícil, ¿no? Vale, Luna, eh, Shine, ahí está Madre mía, que tengo que escribir y todo, tú Emma, eh, Colar, se me ha colado en la cárcel también, Emma Ahí está, con sus nombres y DNIs hechos, bueno, el ID de prisionero, ¿sabes? O sea, cada prisionero con su DNI Vale, vamos allá, cuarto día, nos han dado un revólver, pero no, no quiero ver anuncios, por favor Eh, a ver, a ver, hostia, tú, vale, que esto va, esto funciona así, ay, mierda Joder, es difícil esto, eh, es difícil esto, eh, no es tan fácil como, como lo pintan, eh A ver, 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 bien, 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 bueno, Samantha está ready para disparar, eh, bueno, a presos A ver, no, no, no creo que sea muy bueno disparar a presos cuando ya están en la cárcel Bueno, sería un poco contraproducente, pero bueno, si se portan mal, es lo que hay, Samantha está preparada Venga, vamos a ver, pa, pa Me gusta porque es que cada nivel es diferente Vale, vamos a ver, Samantha parece que ha encontrado, vale, tengo que capturar a los prisioneros Vale, venga, 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 aquí la tienes, perfecto A ver, a ver, tengo que encontrar a otro, eh, tengo que encontrar a otro, aquí Aquí, 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 afuera Y el siguiente, aquí, venga, va, nada tú, crack Vale, bueno, este juego me mola porque es como, 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 como niveles muy diferentes siempre Vale, a ver, Prison Life Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar en las celdas No, jodas, tengo que limpiarle Tengo que limpiarle, en serio, la celda a los presos Yo, tío, siendo policía, loco Esto, esto no es lo que me han prometido a mí, eh Cuando yo me descargo a los juegos, yo me creía que iba a ser yo aquí Joder, tío, el guarda de prisión que, que es, bueno, que es el, el Que da por culo, elige quién entra en la cárcel No, limpiar el suelo, tío, que por cierto, el suelo estaba comido de mierda, sinceramente A tomar por culo, mira, ya, mira, van a vivir como reinas, coño Vale, vamos a ver, Samantha O sea, me, o sea, hemos elegido una chica y nos ha tocado una cárcel de chicas, ¿no? Eh, a ver, Presioner ID Check A ver, Corral KT Eh, Zelda 3515 Eh, 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 sí, correcto Y esta, a ver, Zelda 3515 Correcto también Vale, hola, amigos 3517, hostia, esta se ha equivocado, eh Esta, tú, amiga ¿Dónde la has tomado, coño? Pero, Samantha, tampoco es plan de 3519, perfecto Y esta se ha equivocado, loco, bueno, se ha equivocado Eh, esta, esta no es ni ella ¿Esta es ella? Coño, te has dejado el pelo largo, eh Te has dejado el pelo largo, a tomar por culo ¡Pum! Placaje Hostia, tío A ver, 3521 Estas están en orden, creo, eh Estas dos 3521 Bien, 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 chicas Bien, bien, bien Me hace gracia el placaje que le da la, la, la guarda, tío Por la cara, ¿sabes? Vale, vamos a ver Ahora tenemos las cámaras de seguridad, parece Así que vamos a ver que podemos Eh, se han desconectado A ver, a ver A ver la cámara Ay, sí, 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 sí Uy, sí, sí, sí Vale, vamos a arreglar la cámara de seguridad Eh, ¿cómo cojones pasa esto? Supongo que los presos le habrán dado una pariza a la cámara Y a tomar por el culo, ¿no? Vale, vale Ah, no, place vault Joder, espérate un momentito Que tengo que Y ahora los estos Vale, perfecto Perfecto Ya funciona la cámara de seguridad otra vez ¿Qué cabrasío, tío? Quiero que le de un placaje a ese tío Tía, perdón, tía Estamos en una cárcel de chicas A ver Rota las cámaras de seguridad Ah, vale, 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 vale Venga, hay que configurarlas Para que, eh, pille el máximo Y que no haya queda Y que no quede puntos ciegos, ¿vale? Perfecto Ahí Y ahí Eh, hay un punto ciego aquí Pero bueno Me sirve Ok Vamos a ver Ahora aquí que hay que hacer Eh, paga los salarios O sea, tengo que pagar el salario Bueno, esta es Samantha Eh, 114, ¿no? Bueno, nada 3 Y 4 Ahí está 114 para Samantha Vamos a ver Como cobre más el tío me rayo, ¿eh? Como cobre más el tío me rayo 128 ¿Por qué cobras 128? Tío No me jodas ¿Por qué? Tío, esta no, esta no, eh No, 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 no Esta, esta chica tiene que cobrar más ahora A ver cuánto cobras 163 Así me gusta, coño Ahí está Joder, que no se diga Esta es Samantha, eh Esta es Samantha Estas somos nosotros, en verdad Ahí está Vale, ok Ahora tenemos que servir la comida a los presos Creo que tengo que... A ver, que darle Ay, no, vale, vale Perdón, perdón Me he equivocado No hay comida para ti Lo siento ¿Qué cojones? No le he puesto comida, casi A ver, espera un momento Ahí está Un poco de comidita Pero si no la has echado una mierda Esto, esto está mal, tío Esto está mal Eh, vale Ok 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 Y ok Ahí está, ordenadito también Porque hay que ordenar la llave de repente O sea, este juego es súper random, tío O sea, tenemos que hacer cosas que realmente hace un guarda de prisión Seguramente Eh, seguramente en una prisión se haga todo esto Pero, coño Qué random los días Vale Ok Tenemos ahora la batería baja del walkie talkie Tú Ay, Dios mío Ay, Dios mío Da igual, bajamos esto La low life Fuera Ahora tenemos que ponerle esta por aquí Esta por aquí Perfecto Ahí está Y la frecuencia 77, ¿no? Eh Ahí está Pues nada, chicos Os hago todo el trabajo No me jodáis Vale, venga, va Vamos a poner todo esto ordenadito Ahí está También te digo, eh A mí me mandan a una prisión Y tengo que estar aquí Ordenando mierdas de esta Y de verdad Te lo juro Me corto, me corto un brazo, eh Me corto un brazo Pero, tío, pero, tío Pero, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Ay, no, espérate Joder, tú, sí, al final Voy a ser gilipollos y todo Ordenar la ropa Limpiar la celda A ver, te vas por culo Yo quiero, yo quiero Reventar presos Por la cara, ¿sabes? A ver Samantha, estamos ahora Vamos a ver la tienda Porque creo que hay más cositas A ver, tengo 400 dólares Podemos cambiar los prisioneros Y todo, tío O sea, esto Esto mola, ¿vale? Pero, pero En verdad tampoco Tampoco es tan necesario La verdad A ver, mira Podemos cambiar de prisión También Entre mujeres y hombres ¿Vale? O sea, ahora mismo estamos con Samantha Pero, por ejemplo Podemos cambiar al tío Por la cara Vamos a jugar con el tío ahora A ver, ¿qué está haciendo? ¡Pero bueno! ¿Qué está haciendo el tío? ¿Por qué? ¿Por qué el guarda de prisión Se pone a buscar mujeres en Tinder? ¿Alguien me explica? A ver SwireRike Eh, vale Eh, las rubias para la derecha, ¿no? Esta rubia Esta no Esta no Esta no Esta no Esta rubia Esta rubia Esta no Esta no La maga le gusta la rubia al tío No puede ser Que haya yo hecho todo el trabajo Con la chica Y ahora me pongo con el hombre Se pone a ligar Se pone a ligar Vale, le voy a decir hola Pero esta no es rubia, ¿eh? What do you want? Eh, salir contigo ¿Quieres salir conmigo? Really? Eh, nada Solo bromeaba Bueno, vete Ahora, es que no es rubia No me gusta, coño No me gusta Pensaron Solo me gustan las rubias Ya lo he dicho antes Vale, va Vale, bien, bien Con los presos Ahí está Bueno, qué diferencia, ¿no? La celda de las mujeres Con la celda de los hombres A mí no me jodas Esto, esto algo va mal, ¿eh? Algo va mal aquí, tío ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres no pueden coger pesas? Pues claro que sí Hostias, tío Esto es un poco... Raro Ahí está Ahí, para arriba Vale O sea, a las mujeres Le tenemos que ordenar la ropa Le tenemos que ordenar los post-its Y aquí, Tinder Y después, coger pesas Encuentra la llave Hostia, tú, la he perdido, ¿eh? Te lo juro que la he perdido ¿Dónde cojones estaba la llave? Vale Eh, aquí, ¿no? Vale Tío, esto es muy fácil, ¿eh? Esto es para niños de parvulario ¿O qué pasa, colega? A ver, organiza... Bueno, mira Tenemos que organizar ahora Todo esto, ¿vale? A ver Por favor Vale Y vale Ahí está Ordenadito Vale Ahora nos toca Limpiar nuestro arma, ¿no? Pues venga Vamos allá Vamos a limpiar el arma Lo ponemos aquí Realmente, tío Es como un simulador Es como Prison Simulator Pero como rollo para móviles, tío Me mola, ¿eh? O sea El juego está bastante... Bastante bien hecho, sinceramente Y para ser gratis Es la hostia Eh, vale Vamos a poner esto por partes Vale Joder, ¿cómo ha quedado, no? ¿Cómo ha quedado el... El... Madre mía, mira Tiracos para la cabeza Vale A ver, ahora tengo que ordenar Joder En serio, tío He quedado de guarda de prisión Para ordenar esposas igual que talquis No me jodas Destruye mensajes peligrosos Eh... ¿Esto qué es? Ah, esto es un besito Esto no... Esto no creo que sea peligroso Vale, radioactivo, man Ah, fuera Esto es muy bonito Esto es de alguien de... Eh, eh ¿Un virus? Nada, nada, nada Fuera Eh, ¿la muerte? Nada, nada, nada Fuera Vale, vamos a ver ahora Eh, ha venido aquí el tío este Eh... Vale Te voy a... A ver A ver que si me sales en el ordenador Eh... Sí, vale Vale, estamos registrándoles, ¿no? Parece Eh... Vale 7, 6, 4, 5, 8 Perfecto Venga, siguiente Rastas ¿Otro Rastas? ¿Pero si este es tu hermano de Melo? Madre mía, tío Parecen los hermanos Paul, tú Eh... Vale 35, 1, 4, 8 Venga, siguiente Vete a tomar por culo Alfred Sandoval Vamos a ver Alfred Sandoval Eh... La firma Vale No hay que firmar, tío Ahí está Ahora Mike Steele La firma Tío He firmado mal, coño Ahí A ver Eh... Voy a poner Chuuu... Chies Ahí está Mira Pedazo de firma De guarda de prisión Joder Y vale Vamos a hacer Este nivel también Pero con el tío Vamos a ver Eh... A ver este tío SS10 Eh... S... Pero, pero tío Pero vamos a ver Pero ¿por qué todo el mundo lleva una S? Es que no llevo una S ni yo, tío O sea, ni yo llevo una S ¿Qué me estás container? A ver este una M Bueno, mira Este parece más grandullón Pero de sudadera lleva una S ¿Qué sentido tiene tener la camiseta M? Y la sudadera más pequeña Cuando tiene que ser al revés ¿Qué cojones? Vaya pie que tiene Parecen barcas Loco El pelirrojo este Y vale chicos A ver Siguiente nivel Ya se están empezando a repetir niveles ¿Veis? Eh... A lo mejor sí que A ver El juego está bastante guay Pero lo que pasa Es que creo que hay 15 niveles originales Y luego ya se van repitiendo Con diferentes presos Este por ejemplo parece Eh... Yo que sé Este quiere decir Un calvo Un calvo ahí Torrando Pues nada Chavales Hemos sido hoy Guardas de prisión Con un montón de niveles Súper originales La verdad Así que vamos a dejar Al calvo este En la cárcel Con fotitos Y chicos Espero Que os haya gustado mucho El vídeo de hoy Hemos jugado un juego Siendo un guarda de prisión Pero eligiendo Quién es el preso Y quién no Eh... Cogiéndolos Arreglando cámaras de seguridad Ordenando los walkie talkies Limpiando las presas De los celdos De los celdos De los celdos Así que nada chicos Un saludo Y mañana Nos vemos Con mucho Mucho más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!